Música Usted habla de una trayectoria de 21 años y sin embargo cuando le designan en el Ministerio de Relaciones Exteriores para mucha gente fue una sorpresa, quizás porque hay una parte del trabajo que no tiene un perfil tan público o tan alto ¿Qué parte de esa carrera que precedió a ese nombramiento quizás pudiera ser especialmente desconocida para los dominicanos y las dominicanas? En gran parte, precisamente la gente al verme como canciller de la República sintió mucha gente de que esto era una improvisación porque no era una figura de público conocimiento nacional pero resulta que antes de ser canciller tenía una larga trayectoria primero en el movimiento social desde la sociedad civil fui por mucho tiempo militante de organizaciones de la sociedad civil de hecho, siendo estudiante universitario, pues llegó un momento de tanto compromiso social que hablé con mis padres para irme de la casa y alquilé una casa en un barrio marginado y duré ahí más de dos años viviendo con la gente en el día a día con las juntas de vecinos eso fue cerca del puente de la 17 a la margen del río Osama esa experiencia, entonces sí afianzó en mí la creencia de que valía la pena echar el pleito por nuestro país y por eso una vez terminé mi carrera universitaria, salí fuera del país a especializarme en planificación territorial planificación urbana, que es el área más social de la arquitectura y luego convencido de que no era suficiente todo eso para poder hacer los cambios entonces hace 21 años entré al partido de la liberación dominicana yo no quería saber en ese momento de los partidos ni de la política pero el convencimiento, el sentimiento de impotencia al ver que no valían la pena buenas propuestas para que el gobierno en ese entonces nos hiciera caso para transformar la vida de la gente yo dije tengo que cruzar la calle a la otra acera, a la acera de los políticos, de los que toman decisiones opté por el PLD porque era el partido de Juan Bosch la figura que yo más admiraba y respetaba en la vida pública nacional ha sido una trayectoria maravillosa de vida política en el PLD el PLD me ha dado muchísimas oportunidades y la primera oportunidad que me abrió fue a ser funcionario público, servidor público y ahí realmente encontré la pasión de mi vida que es ser servidor público ahí en el marco de la gestión municipal del ayuntamiento, del distrito nacional donde duré 10 años trabajando en diferentes posiciones pude conocer la administración pública el manejo de las instituciones del Estado pero a nivel local por eso mi perfil era fundamentalmente limitado aquí municipal hasta que el presidente me da la oportunidad ya de dirigir una institución nacional como es la Cancillería pero es una trayectoria previa, bien intensa y además bien disfrutada en unas declaraciones recientes usted mencionaba que el partido tenía quizás un punto de mejora en que se había convertido simplemente en una maquinaria electoral así es ¿qué es lo que el PLD no es? que para usted ha sido solamente maquinaria electoral así es, nosotros el PLD tiene ya 45 años de existencia va para 46 fue fundado por el profesor Juan Bosch como un partido de cuadros éramos pequeños, éramos chiquitos y muy difícil de entrar al PLD a mí me tocó 3 años para poder ser admitido en el PLD y ese es el primer PLD que era el partido de cuadros posteriormente, después de la derrota que sufrimos en el año 2000 hicimos un congreso para cambiar al PLD y convertirlo en el segundo PLD en el partido de masas abrimos las puertas, nos convertimos en un partido grande desde ese entonces hemos tenido muchos triunfos electorales hoy en día el segundo PLD el partido de masas ya está cansado ya está rebasado porque hemos terminado siendo fundamentalmente una maquinaria electoral por eso que con la generación de políticos del PLD que yo represento estoy promocionando el tercer PLD que debe ser un partido de causas sociales basado en precisamente los problemas y los sueños de nuestra gente así es que yo estoy promocionando porque la autocrítica hacia nuestro partido es la única posibilidad que tenemos de mejorar a nuestra organización y entonces es relanzar la frente a la población de entre los aspirantes a la candidatura a la presidencia que corresponden a la corriente del presidente Danilo Medina dentro del partido se ha dicho que se va a seleccionar uno mediante encuestas así orejeando como están sus números en las encuestas bueno yo tengo desde que me lancé en febrero del año pasado mi posicionamiento ha ido creciendo y soy hoy en día uno de los mejor valorados no solamente al interior del partido sino afuera del partido en términos de favorabilidad o cuantitativos sí, sí o sea el nivel de valoración que tiene la población hoy en día lo que para mí es más importante más que los números es las encuestas cualitativas que me van determinando hacia dónde están las expectativas de la población cuál es el perfil de candidato que espera la población y cuáles son sus mayores preocupaciones que deben ser para mí retos en mi propuesta electoral lo que hemos acordado entonces es este grupo de compañeros que hoy en día somos siete es pasar tres encuestas a final de este mes de agosto para determinar en función a los resultados de esas tres encuestas cuál de los siete tiene mayor valoración en la población y entonces centrar unificar todo el equipo en torno a esa figura de cara ya a las primarias del 6 de octubre esta es una decisión de carácter político donde todos estamos dispuestos a desprendernos de nuestras pretensiones en aras de que aquel que sea más valorado entonces pueda garantizar el triunfo en las primarias de nuestro sector dentro del partido ¿cuál es la actitud personal de Andrés Navarro frente a la corriente de Leonel Fernández? frente a la corriente de Leonel Fernández primero jamás lo vería como mis enemigos en este caso es nuestro adversario en el caso mío particular mi adversario es Leonel Fernández dentro de la organización como es cualquier atleta adversario de otro en una competencia de relevos pero jamás bajo ninguna circunstancia ninguna actitud negativa para con mis compañeros de ese sector de ese sector del partido ellos son PLDistas como lo soy yo tienen grandes responsabilidades también en nuestra organización y la condición fundamental para el triunfo del PLD en mayo es el PLD tener un candidato que garantice la unificación de todos los sectores en torno a su proyecto precisamente el perfil que tengo que he desarrollado va en ese camino de unificación de nuestra organización ¿Aceptaría Danilo Medina un representante de su corriente precandidato a la presidencia que no tenga asumido un enfrentamiento quizás tan visceral como quizás ellos dos han llevado? ¿Estaría dispuesto a que sea alguien que sea más suave con el conflicto con Fernández de lo que ha sido él? Claro es lo que se necesita hoy en día para ir logrando puntos de encuentros o sea hay que entender que esta tensión corresponde a dos grandes liderazgos hegemónicos en nuestra organización somos el partido más grande del país dos millones de miembros entonces es natural que surjan grupos de liderazgo en este caso tenemos dos hegemónicos que han estado pues debatiéndose en quién va a representar al partido en este caso pues Andrés Navarro pertenece al grupo de liderazgo del presidente Danilo Medina y es precisamente el presidente Danilo el líder del partido que ha abierto las puertas a que surja un relevo confiable en el PLD esto para mí significa mucho porque él ha demostrado que está apostando al fortalecimiento no solamente de la democracia interna del partido sino también de la democracia del país ahora de lo que se trata para digamos competir contra un adversario no es simple y llanamente de atacarlo por atacarlo para mí es fundamental que nosotros hoy más que nunca donde la gente no confía casi nada en la política que esta nueva generación que yo represento muestre que la política puede ser una acción noble de confianza donde usted puede competir con respeto a los demás sin hacer campaña sucia contra su oponente y precisamente esos son los principios que me guían en todo proceso de carácter político la política es un ámbito muy complejo donde tú manejas muchísimas variables pero hay variables externalidades que tú no controlas y debes aprender a competir consciente de que puedes triunfar o puedes no lograr el resultado que tú esperas pero cuando se hace con madurez esto nunca te llevará a usar recursos digamos o ilegales inapropiados e inaceptables contra el oponente en el caso del equipo de Leonel Fernández me parece que cometió graves errores en su intento de competir contra un supuesto intento del presidente Danilo Medina de postularse para un tercer periodo cuando se demostró desde hace más de un año que el mismo presidente nos dijo a los cercanos a él que él no pretendía continuar después del 2020 sabiendo eso se generó una campaña tan negativa tan atroz sin límites contra el presidente que generó esto este escarceo estas tensiones posteriores entonces pero a pesar de eso mi actitud contra el equipo de Leonel Fernández contra la figura de Leonel Fernández no me va a llevar a mí a faltarle el respeto si estoy consciente que Leonel Fernández ya no está en condiciones de ser una opción de cambio de prosperidad de esperanza para nuestro pueblo y entonces en ese sentido debo ser yo quien asuma ese reto también esos riesgos porque esto implica también asumir grandes riesgos pero por el PLD y también y fundamentalmente por el país vale la pena que Andrés Navarro pues asuma esta responsabilidad usted está al tanto de todas las cosas que se plantean y se discuten incluso en medios de comunicación acerca de su relación con el presidente Danilo Medina luego de su salida del Ministerio de Educación como al tanto mi relación es estrecha con él porque se ha dicho por ejemplo que como su relación con el actual ministro de Educación parece no ser tan fluida que ese ha sido un nombramiento por parte del presidente debido a una mala relación con usted entre usted y el presidente Medina eso son especulaciones yo he mantenido una relación muy estrecha con el presidente Danilo Medina hasta tal punto que cada dos o tres semanas nos reunimos a solas para evaluar la situación del país del gobierno y también el proceso que yo he llevado para mí Danilo Medina es mi referente en términos de liderazgo político pero también en términos de servicio público he aprendido mucho de él en estos años de trabajo a nivel nacional en las carteras que me ha asignado de su estilo de trabajo un trabajo centrado en equipo y en propósitos para el país y esto es lo que me permite tener la confianza suficiente de ir evaluando los procesos con él y tengo el privilegio de que él siempre me dedica un tiempecito de su intensa agenda para poder escucharme y también yo recibir ideas o análisis de su parte o sea que nada que ver en la política hay cosas que se ven hay cosas que no se ven ¿qué es lo que no se ve? bueno precisamente aquellas cosas que no se hacen de público conocimiento comúnmente para la gente no existen y la gente toma posición o hace análisis o conclusiones en función de aquello que simple y llanamente se le deja ver en términos públicos pero la relación con el presidente Danilo Medina en el caso mío en muy particular es muy estrecha le debo muchísimo respeto agradecimiento y también lealtad porque tengo desde que entré al PLD todo este tiempo ha sido dentro del equipo que él constituyó a finales de los años 90 ¿no? de manera que esta relación es muy productiva y estable esa lealtad y ese agradecimiento pudieran constituirse en barreras en un posible gobierno de Andrés Navarro para perseguir la corrupción que haya ocurrido durante los años de gobierno de Danilo Medina no, primero porque el presidente Danilo Medina no tiene ningún tipo de vinculación con malas prácticas soy testigo de excepción de eso no, no, bueno para eso yo voy a hacer el trabajo que espera el país y el mismo PLD que se haga que continuar el proceso de autonomía del ministerio público que es lo que le corresponde al poder ejecutivo del tramo de la justicia ¿no? y yo voy mi proyecto de nación tiene contemplado una serie de medidas para fortalecer tanto la autonomía del ministerio público como su eficiencia o sea por ejemplo con el caso del procurador la constitución establece que el presidente debe designarlo ahora yo voy a establecer un concurso de oposición para seleccionar una terna de los tres mejores profesionales que hayan cumplido con el perfil establecido en la ley que yo voy a someter al congreso de manera que sea de público conocimiento en la población que genere confianza esas tres figuras que serán seleccionadas entonces me permitirán a mi como presidente estar consciente seguro que estoy seleccionando que estoy designando a una persona que tiene todas las competencias pero también toda la credibilidad de la población y por otro lado yo estoy convencido de que la Procuraduría General de la República no debe estar administrando el sistema penitenciario de nuestro país eso no pasa en otros países o lo administra el Ministerio de Justicia o el del Interior o un equivalente que pasa que en el actual estado de competencia que tiene la Procuraduría que por un lado es Ministerio Público pero por otro lado es sistema penitenciario se distrae de lo que deben ser las funciones sustantivas de aquel que está llamado a procurar justicia temprana a tiempo con los debidos procesos una vez yo quite el sistema penitenciario de manos del Procurador este podrá tener mayor sosiego mayor tranquilidad para dedicarse a funciones claves como es la investigación de los hechos presumiblemente criminales segundo la instrumentación de los expedientes con tal fortaleza que permita entonces a los jueces hacer justicia correcta y tercero la calidad la altura en los procesos de litigación de los casos imputables esto entonces nos va a generar mayor confianza más autonomía y más eficiencia en el ministerio público tenga seguridad que con medidas como esta se va a persuadir a cualquier individuo que tenga la cosa pública en sus manos de violar la ley ya sea por razones de corrupción pura y simple o por razones de beneficiar a determinados sectores por tráfico de influencia y también por otro lado el primer pilar de mi proyecto de nación es la reforma y modernización del gobierno dominicano el actual estado de debilidad institucional que tiene el gobierno dominicano en unas instituciones más que en otras entonces es el cambio de cultivo también para actos de corrupción en la medida en que nosotros podamos hacer de las instituciones del gobierno y las instituciones públicas entidades más eficientes más transparentes y más garantes del uso adecuado de los recursos públicos tendremos un gobierno más competitivo y menos digamos menos susceptible de ser objeto de corrupción usted declaró muy recientemente que usted tiene un perfil que hoy podríamos llamar y estoy citando textualmente politécnico porque soy político pero a la vez soy el perfil profesional de altas calificaciones esa declaración me recuerda un poco lo que tenemos un buen sensor le damos seguimiento podría abundar un poquito más a qué usted se refiere con esto de politécnico ahora que hablábamos precisamente de algo así bueno precisamente para la población muchas veces el político tradicional es alguien que está dedicado simple y llanamente al activismo proselitista pero que no tiene formación profesional de calidad y que por tanto no es confiable en sus planteamientos ¿no? y por otro lado también hay figuras que son profesionalmente de mucha calidad pero entonces no tienen el manejo el perfil político y por tanto sus decisiones son muchas veces unidimensionales en torno a lo que le dice el método o la ciencia esos dos extremos son fatales para la gestión pública el perfil más adecuado para la gestión pública y especialmente del Estado es aquel que reúne ambas condiciones que tiene la capacidad de administrar conflictos e intereses que ese es el político y que tiene la capacidad también de discernir para tomar las mejores decisiones en función a las evidencias que te arroja la investigación científica uno de los grandes males que tiene el Estado latinoamericano en Latinoamérica en su generalidad es que gran parte de los políticos y de los servidores públicos de alta jerarquía toman decisiones en las políticas públicas en función a especulación presunciones o modelos preestablecidos y no en función a investigación científica que le permita tomar decisiones sobre la base de evidencia eso genera un margen de error enorme por eso es que me he calificado conforme a la experiencia en los estudios como un perfil politécnico tanto político como de calidad profesional hay un profesor de Harvard en diseño de políticas públicas que coincide con usted en que en América Latina el principal problema de la política pública no es su implementación es su diseño yo he llegado a la conclusión que para que una política pública sea efectiva y sostenible debe ser en primer lugar legalmente institucionalmente legal lo primero lo segundo que debe ser técnicamente confiable es decir bien diseñada lo tercero es que debe ser económicamente financiable para que no malogre el presupuesto o no quede truncada por ausencia de un buen cálculo financiero y en cuarto lugar esa política debe ser socialmente legítima es decir que tenga el apoyo de la sociedad si una política pública guarda esas cuatro condiciones está en la seguridad que logra su objetivo y va a ser sostenible en su calidad de pasado ministro de educación y viendo que en los indicadores internacionales no nos va tan bien sobre todo en los rankings que es lo que pasa que a pesar de que se ha reportado que se han hecho esfuerzos no hay un golpe de efecto un golpe de suerte en como nos va en esos registros a nivel educativo bueno es que está demostrado internacionalmente que los indicadores de calidad educativa requieren años de trabajo sostenible sin encontrar todavía mejora porque son resultados de mediano y largo plazo si nosotros vemos hoy en día los resultados en la calidad educativa de los estudiantes de Singapur pensaremos que eso lo hicieron ellos de la noche a la mañana y no es así fueron décadas de trabajo de políticas sostenibles donde no se veía no se experimentaba mejoras en la calidad hasta que lograron todas las condiciones pero también la permanencia de esas políticas y comenzaron a surgir generaciones que ya tenían un estándar de calidad en los aprendizajes eso lo vamos a lograr nosotros si no echamos para atrás lo que hasta ahora se ha hecho en la revolución educativa pero cuál es el principal reto de la revolución educativa cuál es incluso la principal amenaza que estamos frente a una sociedad que está acostumbrada a ver en las políticas públicas resultados inmediatos de corto plazo y que sean tangibles que se puedan fotografiar por eso el político tradicional prefiere invertir en todo aquello que pueda generarte resultados inmediatos y tangibles para que la población lo aplauda lo que hizo el presidente Danilo Medina apostar a la educación de esta manera tan amplia fue un acto de valor porque lo estamos viendo hoy hoy los resultados todavía en la calidad educativa todavía no son los que esperamos y por eso hay un sector que critica la política y él va a terminar su mandato sin que esos indicadores se hayan experimentado en su justa medida ¿cuándo vamos a tener si se continúa en esta ruta buenos indicadores en la calidad educativa? él será en otros gobiernos y esos presidentes de esos otros gobiernos serán aplaudidos porque en su periodo se elevó la calidad educativa y la gente posiblemente olvide que el responsable de esa calidad educativa fue aquel que tuvo el valor en un momento de comenzar esa ruta consciente de que nunca iba a ser reconocido por el trabajo que hizo pero así es que se desarrollan los políticos con presidentes que actúen pensando en el desarrollo futuro de su país independientemente que no puedan encontrar estos resultados en el marco del periodo gubernamental que les tocó ¿qué pasa entre usted y el actual ministro de educación? no, no pasa nada simple y llanamente que en la política hay de todo te puedes encontrar con gente afín gente no afín gente lejana hay confusiones también hay decisiones que se toman que se pueden interpretar de una manera o de otra pero bajo ninguna circunstancia tengo nada contra esa persona ¿y él contra usted? bueno es que no lo puedo juzgar yo eso debe decirlo él cada quien juzga por su condición en el caso mío no puedo hacer un juicio de valor con lo que otra persona ha hecho y que ha pensado y por qué lo ha hecho ¿no? así es que no me merece mayor preocupación yo no yo trato cuando asumo un proyecto no permitir que nada me distraiga a los objetivos de ese proyecto ahora mismo estoy centrado fundamentalmente en el proceso interno de primarias de nuestro partido que es muy competitivo que implica muchos retos y que no me deja espacio a entretención con cosas que puedan pasar en mi entorno que no estén vinculados precisamente a los objetivos de este proyecto él formaba parte de su gestión ¿no? el actual ministro era viceministro o director durante su tiempo cuando llegué al ministerio de educación era el viceministro financiero administrativo financiero él ha señalado que encontró un abultamiento de la nómina administrativa alrededor de 100 escuelas iniciadas y abandonadas cerca de 8000 docentes nombrados sin concurso y un largo etcétera son estas realidades o pertenece eso a algún tipo de malentendido ¿qué es lo que pasa con estas graves denuncias que se han hecho contra su gestión? algunas son realidades que fueron distorsionadas en su interpretación por ejemplo sí había alrededor de unos 7000 maestros contratados y eso es lógico y totalmente demostrable por qué se tomaron esas decisiones y es por el hecho de que cada día en las surgen se abren nuevas escuelas nosotros estamos en un proceso de crecimiento logarítmico en el sistema educativo dominicano y lo sabe todo el que está en el sistema constantemente se están abriendo escuelas y debes contratar maestros hasta que llegue el concurso ¿por qué yo no había hecho el concurso antes de salir todavía? porque hice una revolución real en algo que nunca nadie se había atrevido a hacer y es hacer el concurso para los directores de distritos y de regiones educativas en la ley se establece que el ministro designa a esos funcionarios directamente y yo decidí no designarlos directamente ¿por qué? porque se había creado una estela de clientelismo con esas designaciones que yo entendí que era uno de los problemas de los obstáculos que impedían elevar la calidad educativa y dije no antes de hacer el concurso de maestros voy a hacer un concurso de directores que son los funcionarios de mayor poder en la gestión territorial del sistema educativo y eso me costó mucho porque hubo una oposición de un sector dentro del del sistema que se negaba que se hicieran concursos para eso hice concurso con ternas para sacar ternas ¿por qué? porque la ley dice que debía ser el ministro que lo designara para no violar la ley hice el concurso de ternas para yo garantizar que uno que los tres mejores para cada puesto yo sabía que tenían toda la idoneidad en términos de capacidad de trayectoria y de vocación ese proceso que fue muy traumático porque fue uno de los cambios más radicales que hice implicó que yo postergara el concurso de maestros y para eso yo tenía que contratar mientras tanto maestros que fueran llenando las vacantes que se van abriendo todos los días y esto no lo digo yo lo dicen los medios de comunicación todos los días cuando muestran al presidente abriendo escuelas abriendo escuelas abriendo escuelas en su búsqueda de lograr la universalización de la jornada escolar extendida de manera que esto y posteriormente después que concluí el concurso de los directores regionales y distritales entonces comenzamos a preparar el concurso de maestros para el mes de febrero cuando yo salí del ministerio de educación ya estaba listo todo el sistema para lanzamiento del concurso de maestros que es el que se está llevando a cabo en estos momentos no sé si lo cambiaron si lo modificaron lo que yo dejé listo pero era previsto para este momento para el mes de febrero lanzar ya el concurso de maestros ahora bien siempre en el sistema educativo por este tiempo que van creciendo las escuelas será necesario contratar maestros que no pasen por concurso de manera provisional ¿por qué? porque tú puedes hacer un concurso por ejemplo en la regional de 18 que es la de Neiva y si todos los que participan no pasan el concurso o una parte no pasa si la cantidad de los que pasan el concurso no es suficiente para tú llenar todas las secciones de las escuelas ¿va a dejar a esos niños sin clase? imposible tú eres tú eres como ministro tienes la responsabilidad de si no el concurso no llenó esos nichos buscar provisionalmente un maestro y contratarlo entonces es necesario contratar grado a grado de manera provisional en aquellos lugares donde tú tienes plazas que no pudieron ser llenadas por el concurso y sabiendo eso ¿por qué señala esto el ministro de educación? no sé habría que preguntárselo a él ¿por qué ese tipo de interpretación? y por otro lado también el tema de las escuelas las escuelas que él señaló resulta que son escuelas que están detenidas desde antes de yo llegar al ministerio de educación yo no deje ninguna escuela detenida en su proceso de construcción que haya iniciado en mi gestión sino que y no eran 100 eran mucho más de 100 las que estaban detenidas pero antes de yo llegar y yo fui reduciéndola ¿por qué? porque esas escuelas tenían graves problemas muchas en el modo en que se contrataron y otras porque los se contrataron por el sorteo pero los ingenieros quedaron mal y entonces estaban sometidos a procesos legales que son tortuosos pero y no eran 100 eran más de 100 pero con esas esas condiciones y yo me he caracterizado en todas las gestiones que he encabezado de respetar el debido proceso uno tiene la tentación a veces para lograr un resultado rápido que a veces exige la población violentar los procedimientos establecidos por los órganos de control o por las leyes en procura de tener resultados rápidos pero el funcionario que se equivoca en eso que tratando digamos en el buen sentido del que hacer lograr un resultado inmediato para satisfacer un problema de la gente violar o ignorar los procedimientos se somete a procesos legales que pueden llevarlo incluso a penalizaciones muy grandes en eso yo no me equivoco tengo el temple pero también la paciencia de administrar mi indignación cuando veo que hay una necesidad urgente y que los procedimientos no me permiten responder inmediatamente pero ahí yo nunca me pierdo por eso que todas esas escuelas que encontré detenidas lo que comencé fue a reconstruir expedientes y aquellas que tenían un problema de carácter legal someterlo a los procedimientos de carácter legal y tener la paciencia de que fueran al ritmo de esos procedimientos legales usted mencionaba ahorita que cada dos o tres semanas usted se reúne a puerta cerrada con el presidente Danilo Medina y uno no puede evitar preguntarse si ante una situación de quizás malas interpretaciones por parte de su sucesor en el ministerio de educación si Andrés Navarro no se ha sentado con el presidente y le ha dicho mire aclarele a su ministro que esto ha sido así así asado nunca usted no trata ese tema nunca porque no estoy acostumbrado a quejarmele a nadie yo en la política en mi vida personal pero también en la política he aprendido a trabajar sin quejarme absolutamente de nada y mucho menos frente a mi superior ningún superior ningún superior en mi vida en mi vida laboral en mi vida política ha recibido de mí una queja se enteran por otro lado y me pueden decir oye está pasando me enteré que está pasando esto pero no de parte mía porque yo no me le quejo a nadie yo estoy por ejemplo ahora yo estoy compitiendo en un proceso muy pero muy complejo de muchas variables y yo puedo tener alguna insatisfacción con algún aspecto con otro pero de Andrés Navarro no van a haber una queja cuando si yo tengo que agotar procedimientos de carácter legal para defender mis derechos lo agoto como establecen los procedimientos de carácter legal por el debido proceso pero nunca quejándome ¿por qué? porque este país está lleno y cansado de gente que lo que vive es quejándose y no aporta yo prefiero mejor aportar aunque tenga que aguantar yo tengo una capacidad de administrar la indignación que él ha aprendido en mi trayectoria de vida que me permite eso por eso siempre tengo las puertas abiertas de todos mis iguales y también de mis superiores porque saben que cuando Andrés Navarro toca la puerta es para hacer una propuesta para analizar algún problema de interés colectivo pero jamás para quejarme de lo que me puede estar pasando usted habría esperado que sin usted pedirlo sin usted lamentarse frente al presidente el presidente por su propio pie se hubiese acercado al ministro de educación y le hubiese dicho hubiese abogado por usted bueno yo pienso que como eso se detuvo en un momento porque se detuvo o sea tengo que reconocer que ya ese no es un problema que esté a mi alrededor entonces no sé si hubo algún tipo de llamado de atención pero realmente no es un problema que me preocupa y ya yo lo he dado por alto o sea no es algo que yo guardo porque también he aprendido a no guardar las cosas las cosas negativas si tengo un sentido de la memoria enorme de lo que me han hecho de manera positiva por eso tengo un sentido profundo del agradecimiento y de la lealtad por eso mi mente es lo que me permite ese recurso que uso mental de estar en sosiego permanentemente de poderme concentrar en mis tareas tengo la gracia divina de Dios de que soy de la persona que consigue el sueño en fracciones de segundo y duermo profundamente así que cuando tengo que dormir poco por la agenda no pierdo calidad de vida porque inmediatamente hago un descansar si un blackout de toda mi mente y eso yo pienso que se puede deber a mi actitud de solamente recordar y tener en mi corazón todo lo positivo que me han hecho hay quienes tenemos dudas de del 4% naturalmente no de la no de la asignación del 4% sino de de si de si esa asignación ha representado y se ha invertido específicamente en aquellas cosas en las que las personas que reclamaron el 4% tenían la esperanza que eso estuviese destinado usted que que administró ese 4% por un tiempo que nos puede decir al respecto bueno yo yo entiendo que la estrategia que se ha usado es correcta que fue invertir en gran medida y en primer lugar en los factores condicionantes de la calidad educativa la calidad educativa tiene factores condicionantes y tiene factores determinantes los factores condicionantes son los que crean la atmósfera el ambiente adecuado para los aprendizajes como es el programa de edificaciones escolares que le crea a los niños un ambiente agradable y en buena condición saludable factores condicionantes de la tecnología que le facilita a los niños como herramienta los aprendizajes el suministro por ejemplo en la jornada escolar extendida de los útiles escolares de los uniformes de la alimentación recordemos que la alimentación es una condición sine qua non para que un niño pueda desarrollar adecuadamente su cerebro y estar dispuesto para los aprendizajes entonces invertir primero en los factores condicionantes en términos de volumen ha sido correcto ahora hay factores determinantes que son el establecimiento de un nuevo currículum que es el que te determina los contenidos y las estrategias un factor determinante también lo es la formación del maestro que es la piedra angular de la magia que se da en un aula que se llama aprendizaje también un factor determinante es la preparación de los directores para que hagan una excelente gestión de la dinámica educativa o sea entonces hoy en día el volumen de recursos que se está invirtiendo en estos factores determinantes es mucho mayor lo que pasa es que los factores condicionantes todos son tangibles y de corto plazo edificaciones república digital tecnologías computadoras alimentación eso es de resultados inmediatos pero los factores determinantes que son los de la pura calidad educativa son intangibles no se ven porque el currículum nadie lo ve la capacitación de los maestros nadie lo ve no son visibles no 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 la gestión buena de una escuela eso no se ve pero hay quienes creen que se ha que se ha invertido mayormente en la construcción de escuelas no pero porque es lo que se ve es lo que piensa pero porcentualmente no es real no ya hoy en día no porque hoy en día ya nosotros los volúmenes que se están dedicando para la capacitación de maestros para la selección de maestros la selección idónea de los maestros todo eso es dinero dedicado a factores de calidad educativa pero el resultado de eso no se puede medir al año a los dos años es de mediano y largo plazo como ha pasado en los países que hoy exhiben grandes indicadores en la calidad educativa ahora donde yo entiendo que desde el principio debimos hacer una inversión cuantiosa enorme fue en la transformación institucional del sistema o sea hacer del ministerio de educación una reingeniería que le permitiera ser la institución más competitiva y eficiente como institución y esto yo diría es de las lecciones aprendidas que me van a permitir a mí como presidente entonces agregarle valor a la experiencia que se ha tenido hasta ahora porque hay que reconocer y jamás podría yo prestarme a eso a plantear de que el proceso que hemos llevado ha sido perfecto no en este proceso de aplicación del 4% que todo el país tiene que reconocer que ha sido un gran reto extraordinario reto somos susceptibles de cometer errores de aplicar a lo mejor medidas que no eran las más correctas o las más efectivas y por tanto con esa visión de autocrítica es que uno puede generar las áreas de mejora desde mi punto de vista si yo me fuera a autocriticar como gestor de la política yo diría debemos debemos porque todavía está en curso debemos dedicar mucho más recursos para la reingeniería total del ministerio por eso me dispuse el año pasado a iniciar un proceso de debate para el cambio de la ley de educación que ya cumplió 20 años y que está totalmente ya incapacitada para poder asumir los retos de la revolución educativa yo diría esa nueva ley que debe darse el país que sea una ley que esté cónsona con los contenidos del pacto nacional por la reforma educativa debiera ser uno de los pasos prioritarios si no se logra en la presente gestión del presidente Danilo Medina yo si lo voy a impulsar enormemente cuando sea presidente de la república hay quienes dicen que la presentación de Gonzalo Castillo como precandidato de entre los que se presentan de la corriente de Danilo Medina pudiera gozar de una preferencia especial por parte del presidente le preocupa esta última adición al concurso no, no, no jamás yo estoy feliz de que un compañero más en este caso Gonzalo Castillo se haya decidido haya tenido el valor de también someterse al escrutinio del partido y de la población para participar y en el caso de Andrés Navarro yo lo recibiría con los brazos abiertos porque esto es un proceso democrático a mí lo que me interesa es que gane el PLD para las próximas elecciones y si hay otros compañeros que se animan a ser evaluados y de repente son los más fuertes en términos de valoración de la población eso da más garantía de que gane el PLD por eso que yo soy yo estoy participando estoy disfrutando de un derecho que me ha dado el partido bajo ninguna circunstancia yo pudiera cuestionar el derecho de otros compañeros a que puedan participar entonces muy por el contrario bienvenido de parte de Andrés Navarro él y cualquier otro compañero que hasta la reunión del comité central pues decida participar apuesta a la reunificación del del dividido PLD primero el PLD no está dividido el PLD tiene grupos de liderazgo que están hoy en día en esta coyuntura electoral en competencia que puede verse un conflicto tensión todo eso es normal en estas competencias pero el PLD no está dividido y después que yo sea el candidato voy a ser el candidato unificador porque en torno a mí solamente lo que he ido desarrollando es cercanía con todos los sectores de nuestro partido y también del país yo soy un experto haciendo puentes enlaces alianzas tanto al interior de nuestro partido con los demás partidos políticos y también con la sociedad civil así es que nuestra organización va a brillar por la unidad a partir del 6 de octubre cuando me elijan como su candidato a la presidencia de la república muchas gracias por conversar conmigo un placer para mí conmigo conmigo conmigo